Música Estamos llegando al Driver Challenge Es la segunda fecha después de México En este evento van a participar muchos pilotos internacionales Y también nacionales Y entre los internacionales está El Pato Silva que corre en la CAR Y corre el circuito allá en Argentina Muy buen piloto Va a estar Neso Piquet Jr Que corre la Fórmula I También va a estar Los hermanos Patronelli Que en la Cuatrimoto dicen que se parece mucho al manejo del CAR CROSS Así que yo creo que son buenos candidatos También está el Liceo Salazar de Chile Que ha corrido Fórmula I, Dakar Rally, circuitos, de todo ha corrido el Liceo Indy Ha sido ganador El jueves también hubo puntos creo El jueves hubo entrenamientos Y la primera tanda de clasificación Y la primera tanda de clasificación Que ya te da puntaje Nos dividieron en cuatro grupos Nico ganó su grupo Yo gané mi grupo Daso ganó su grupo Y el otro grupo lo ganó Piquet Y ahora la metodología es Los dos primeros del grupo 1 Corren contra los dos últimos del grupo 2 Es decir, contra el tercero y el cuarto En mi grupo ya corrimos Dano Guerrieri Que es el mejor tiempo 1-0-0-8 ¿Y querías estar en tu grupo al principio o eso? No, era uno de los terceros y cuartos Era uno de los terceros y cuartos Me había sorprendido Porque me parece que estaba lentísimo el jueves Te agarró la mano Sí Segundo yo con 1-1-1 Es decir, las tres décimas Y bueno Me imagino que agarraron fuera Patronelli y Carreño Sán las explicando solamente los dos mejores Sí, cada grupo Ah, está salvado No, por ejemplo Ya me salió bien pasa el cuarto ¿Y ya se ha eliminado el segundo? En teoría sí En teoría sí, hay que verlo Bueno, no sé que viene bien Después de algún gol fin de semana en la general Estamos con racha todavía Ojalá siga Un Bayern Ya Son cuatro grupos Eran cuatro grupos Y clasificamos Y de acuerdo a la clasificación Han vuelto a armar los grupos Creo que los dos mejores de un grupo Los han puesto con los dos Con tercero y cuarto Con tercero y cuarto de otro grupo A menos que sí Le hice uno, cuatro, ocho Y nada Ahora creo que se eliminan dos de cada grupo ¿Y a qué le toca? Esta es la segunda tanda Yo entro en la cuarta Yo entro en la cuarta Ya he manejado mucho el trastorno posterior La viste, esta fue posterior ¿Y cuánto es el churita? 59,6 ¿Record? Sí Sí Pero porque está loco no No quieren perder nunca No quieren perder nunca No quieren perder ni bolita ¿Cómo es Nero? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? ¿Quieren ganarte? Mira, mira Manga de arrechudo ¿Quieren ganarte? ¿Quieren ganarte? ¿Qué se llama? Mira, así Manga de la pinta del señor Kike Pérez Jules Y bueno Ricardo Daso 59,648 Santi Urrutia 1,003,22 Chava Durano 0,107 Diego Weber 1,03,306 ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto es yo tuyo? Yo 1,4 ¿No? El pacho sabe mi tiempo 1,05 Por un segundo No es por el peso Aparte pelo, no pelo La aerodinámica Y también como el garen ¿No? Podemos decir que compartimos algo Ya hemos compartido mamelujo Al menos He tenido un acercamiento Un buen mameluco hemos compartido ¿Te ha gustado el mameluco? Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien ¡Ajajajaja! Quería empezar un héroe Y empezaste la embriague ¡Bum! ¡Bum! ¿Quita el contenedor? ¿Torno al? Sí, sí Pensaba que Que iba a ser fuerte No, no fue fuerte ¡Bum, bum! Y gotaste Sí Bueno, Riley Cross Es muy... Muy similar A esto Sí, un poco Y obtienes buenos momentos La primera vez Sí ¿Cómo fue esta vez? Te vio un poco Fue un poco Fue un poco ¿Como fue algo? No, no Dicen 4 laps Y fue 3 laps Lo más que podemos Lo más que podemos Algarro es 15 Pero con el 15 Pero mira, mira, mira Lo que se da No, no, no Pero entiendes Es que es a lo que voy Si yo lo largo con 15 Agarra hasta primero Y agarra Fudge agarra el primero En la primera vuelta Y vuelve a pasar Lo mismo ¿Sabes? Tiempo de... Tiempo de... Tiempo de... Tiempo de... Lo que pasa es que Fudge Está largando mal Pero es último Te escucho nada más Tiene que largar primero Hay que... Hay que... Tiene que... Mira, 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 mira Mira el localito Lo maneja el comisario deportivo Fudge Larga primero Listo Sí, pero tengo que... O sea, ahí me meto la bronca Con los tiempos Por eso... Sí, es una... O sea, no es tan... Si fuera así... Pero de algo... De algo debe variar el mejor tiempo Para poder partir un combo Sí, de hecho... Los kits anteriores No tuvimos problema con eso Mira, mira Ni vieron, ni vieron Ni vieron la bandera cuadro Algunos siguen de largo Yo lo carré y dije Pase Lo aceleré todo para volar O sea, no, no O sea... Lo aceleré para volar ¡Vamos! ¡Escuchó clarito! Zafate que tiene el motor atrás Y cayó de atrás Y no sabés qué Está dando vueltas todavía No, yo no sentí nada No, 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 no Ni lo golpeé nada Nada, nada, nada Arrastró contra el borde Y saltó un poquito, ¿no? Sí, se saltó y cayó en la punta La caída del borde Yo hice y acelerando No, si no, si no, si no, si no Y ahí sales tú Primer vuelta Segunda vuelta Tercer vuelta De la cadera cuadra, ¿ok? Tenés cuidado Que el vehículo Se vuelve incontrolable Por eso La primera vuelta Quiero hacer Primero Ni conozco el circuito O sea, quiero reconocer Tranquilito Y tampoco Lo que voy a tratar Es que Nico Fuchs Te dé una charla, ¿ok? Lo único que voy a tratar Es esto Permíteme Este... Vamos a cambiarlo No, no, no No, no No, no No, no El dueño me ha dicho que 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 Intente No, obvio No, no, obvio No, no, obvio No, 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 no No, no, no No, no, no No me han dado cajo No sé Tienes que subir No tienes caja con el mío Ahi, ¡ahí está baño,ainá! lo máximo, es algo completamente diferente, no me había imaginado no hay nada de estabilidad, pero nada, pues he hecho una vuelta de reconocimiento, no he corrido propiamente el carro, pero bajísimo, espectacular Bueno, y acá estamos viendo la zona de hospitalidad, todos muy bien atendidos, le vemos a Jordi González y a Daniel Yoshihwara de MS Auto Mitsubishi mucha gente vino de Lima a ver esta novedad en nuestro automovilismo deportivo por supuesto, Alta Ruta 4x4 tenía su stand, con sus Airo Mans, Mitsubishi, con el Evo por supuesto el Evo 10, el auto más deportivo de los últimos tiempos Cristiano Covachicao estaba ahí el campeón, 8 de ese campeón Pato Silva, famoso piloto argentino, jorre el Dakar también fue el del gran accidente en el Dakar, no? las vueltas que vimos y ahí están todos, se embaraba un ambiente muy bueno hubo en los pits y acá arrancaban las tandas clasificatorias iban saliendo uno por uno haciendo los tiempos y clasificaban de cuatro los mejores dos y ahí se enfrentaban entre los ganadores se iban eliminando claro, los dos ulti, el tercero y el cuarto eliminados primero y segundo pasaban a siguiente ronda contra el primero y segundo de otro grupo eran varios grupos el gordogazo estaba haciendo muy buenos tiempos pero el día de la final no anduvo muy bien porque lo eliminaron porque dice que venía exhausto de correr el rally presidente de la república de copiloto, no? los años pesan y ahí venía Fuchs con todo, tenía que hacer valer su condición de local su condición de local, pero Piquet venía muy rápido acuérdense que él hacía rally cross hace rally cross igual que la fórmula i o sea, bien parecido es esto del rally cross esta es la llegada de una de las tandas bueno, el único que bajó el minuto fue Nicolás Fuchs 59.8 creo que hizo está bien rápido, no? bueno, yo creo que esto es más que nada una gran división para los pilotos tú lo manejaste también y sabes es divertidísimo bueno, el Pato Silva también anduvo muy rápido creo que ya está festejando sobre el final Nicolás Fuchs su triunfo a la final llegarían Nicolás Nicolás el Pato Silva Guerrieri y Piquet y Piquet que Piquet era el que lo tenía Nico, no? que le... ahí estaba Piquet el número uno ese era Piquet estuvieron a la décima, no? Mario Hart también venía muy rápido pero lo eliminaron al final ya no puede ganar todas también estuvo Verónica Pellón pero tampoco pasó la final Pancho León los de 4x4 Diego Weber acá se juntaban los dos dos autos yo creo que la verdad que debió haber participado Chatín Belit por ejemplo o Tomasini, no? hubiera sido mucho más espectacular dentro de los peruanos y todos juntos claro ahí están los festejos finales cuando ves el Nicolás Fuchs y la verdad pero la verdad es que todos han divertido como locos ahí los extranjeros han salido felices todo por eso tengo este evento ha sido una diversión genial para los pilotos, no? se han ido todos contentos y muy bien armado también el show muy rápido creo que dos semanas antes no había nada acá todo el trabajo fue de Nicolás Armando Tornelo uno de los organizadores la voz de la Fórmula 1 felicitando todos a Nicolás porque había ganado claro toda esta idea es de Nicolás Fuchs Fernando Tornelo el que narra la Fórmula 1 y Marcelo y Marcelo Carvallaro que fue el productor general ahí están en el podio el Pato Silva Nicolás Fuchs y Nelson Piquet todos contentos que hago yo con esto? vamos por si no para llevarte en la meta si, si quedó claro un poquito lo de la dinámica con Nico y estamos acá ahora con la prueba de regularidad con los Mitsubishi Mirage el bajista de Molotov Miki Widobro iba a ser un tiempo y tenían que acercarse los demás pilotos acá está el Ricardo Dazo el copiloto iba a ser un tiempo de unos 6 en el Mirage y Esteban Guerrieri ganó y nos siga lo que tienen